Hola a todos y bienvenidos a un video más de Genshin Impact Chicos, chicas, gamers, yo soy Bellrocks Y hoy en este video vamos a hablar de filtraciones, rumores, chismes Y más exactamente vamos a hablar de una nueva zona temporal Ojo, lo estoy diciendo, sub se supone, se rumorea según los chismes Las filtraciones van a añadir en la versión 2.4 una zona temporal ¿Cómo así que zona temporal? Para los que no jugaron, nosotros tuvimos un evento o una isla temporal Donde regalaron la skin de Bárbara Y también incluyeron la skin de Genshin a la venta Entonces la mecánica va a ser parecida Donde van a meter una zona que se llama Enkanomilla Creo que se pronuncia así, Enkanomilla Entonces ahí pretenden regalar la skin gratuita para Ningguang Y vender la skin 5 estrellas para la crack de Kekin Así que esos serían los rumores y filtraciones Pero ahí no queda todo Además de esa zona, digamos que temporal Van a incluir nuevamente el evento de ritual de la linterna Donde regalarán supuestamente, ojo, según las filtraciones Regalarán a Yunjin, chicos El personaje 4 estrellas O yo sí, que es 4 estrellas Que se viene en la versión 2.4 Creo que se la van a regalar gratis También van a incluir, pues obviamente el personaje que ya se sabe Que viene, se llama Shine o Shini Como quieran pronunciarlo Ambas dos, como dicen por allí, están bien pronunciadas Misiones de Hangout, de Ningguang, Yunjin Serían pues para regalar a Yunjin O tal vez a Ningguang No sé, no lo tengo muy claro Pero creo que a alguna de las dos la van a regalar Creo que van a regalar o a Ningguang o a Yunjin Pero de eso no pasa A alguna de las dos la van a regalar Como ya mencioné Van a repetir el evento Rito de la linterna El evento también lo van a repetir El de Wind Trace El evento de Alquimia con Team EOS Y como ya saben, pues la ropa O la skin de Ningguang Y Kekin También chicos, vamos a tener Una tienda de Electro Vamos a tener, no sé Una tienda donde vamos a comprar No sé, no recuerdo bien No sé También chicos Pero esas serían las filtraciones Entonces, pues Wind Trace Me parece un evento muy bueno Así que chicos Los esperamos con ansia Yo creo que sí Entonces amigos ¿Qué me parece todo esto? Pues bien Que sea algo temporal Pues está bien Ojalá que en esa isla temporal Por favor No metan los cofres mamadísimos De la relajatetera Por favor Tu hoyo Si vas a meter algo temporal Como las islas Hazlo como la anterior Saca esos pinches cofres Como dicen los mexicanos Wey Saca esos pinches cofres Del mapa No los metas Más por favor Que la experiencia De estar explorando Se fue al retrete Se fue al carajo Se fue a la M Por estar metiendo esos cofres Deja los otros cofres Así sean Que den cero protogemas Pero déjame los otros Que por lo menos Me dan un librito Una morita Por lo menos Me da algo Que satisface Eso de la tetera No lo metas más Por favor Porque voy a seguir Llorando por esa mamada Así que chicos Esas serían las noticias Espero que te haya gustado este video Si fue así Por favor Apóyame con un rico like Compartir con tus amigos Y suscribirte Si aún no lo haces Así que amigos Nueva zona temporal Según los rumores Según los chismes Así que pónganse atentos Que pues se vienen Puzzlos Puzzles Yo no soy gringo Se vienen muchas mecánicas Nuevas Donde vamos a estar Como la isla De la chica Klee Que al final Resultó ser Que la isla La creó La mamá de Klee Y todo el mundo Quedó con la boca abierta Bien mamadísimo Porque nadie se lo esperaba Así que amigos Chao chao Y hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.